El veterano de veteranos 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 Y el sanzón guiati, te acumulo baila. Y el sanzón guiati, te acumulo baila. Hoy se viene, estamos totalmente gratis. Y el sanzón guiati, te acumulo baila. 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 Quiero que busques suelo, busques suelo, busquen. Este como en la salida de ti, que está aquí en la esquina. Este como en la salida de ti, que está aquí en la salida de ti, que está aquí en la salida de ti. Este como en la salida de ti, que está aquí en la salida de ti, que está aquí en la salida de ti. Este como en la salida de ti, que está aquí en la salida de ti, que está aquí en la salida de ti. Más allá! Ya sabáis! Sí! Si lo tiene, muévalo, 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 muévalo. Si lo tiene, muévalo, 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 muévalo. ¡Gorguilla, pon el tonelante de la tujubique! ¡Gracias! Si lo tiene, muévalo, muévalo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así no a ser veterano! ¡Suscríbete! 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 也 smart하고. ¿Está haciendo el T.O.K., aquí mismo, en ese mismo todo, en ese mismo pariñón? Desde Jamaica, T.O.K. A ver si está preparado tu currícula. Aquí mismo, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!